Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Gómez Payete, por su intervención y por haber reflexionado sobre estos temas. Sobre estos temas que, además, forman parte un poco de la esencia de todo lo que estamos hablando aquí. Digamos que estamos un poco centrados en el tema de la financiación por la forma en que se ha pactado desarrollar la comisión. Pero que duda cabe que la comisión tiene como nombre Auditoría de la Calidad Democrática contra la Corrupción y Reformas Institucionales y Legales. Y que, por supuesto, dentro de esta primera subcomisión que hemos integrado no solo nos preocupamos de la financiación, sino también del régimen de los partidos políticos. Por lo tanto, todos los temas que ustedes han tratado evidentemente nos rozan o afectan, digamos, al núcleo de lo que se pretende debatir durante esta legislatura en esta comisión. Y con el evidente propósito de que esto en el futuro se pueda prorrogar. Evidente, está claro que una de las cuestiones o de los anhelos que nos mueve en este momento es mejorar la financiación de los partidos políticos. Y es indiscutible que, bueno, pues tenemos textos legales que son enormemente recientes, ¿no?, del año 2012 y luego reformados en el año 2015. Pero que, de alguna manera, bueno, pues nos permiten todavía intentar, pues uno de los conceptos que ha introducido usted a lo largo de su disertación, que es el de ir mejorando y el de ir perfeccionando el sistema. Habla usted de la participación ciudadana en la financiación de los partidos políticos. Este es un tema que nos es especialmente querido. La anterior ponente afirmaba que el sistema que tenemos actualmente, en donde la mayoría de la financiación de los partidos políticos viene de dinero público, bueno, pues le parece un sistema adecuado, sin perjuicio, de valorar también, pues, la importancia que tiene, primero, la implicación de las personas de la sociedad civil en el, digamos que en la actividad política a través de la financiación de los partidos, e igualmente, bueno, pues, de alguna manera en fortalecer, bueno, pues, todos, digamos que los mecanismos de democracia interna mediante la participación no solo en la financiación de la actividad política, sino también en la toma de decisiones en general dentro de los partidos políticos, que esto nos situaría un poco en este tema que ha tratado usted acerca de abandonar la zona de confort, un poco, digamos que este concepto un poco anquilosado, ¿no?, de lo que es un partido político y de cómo se tiene que organizar internamente. Habla usted de un X por ciento en un determinado plazo. Quiero decir, podría profundizar en el tema de la financiación privada de los partidos políticos, acerca de cuestiones que ya se han planteado regularmente en esta subcomisión o en esta comisión, como es, por ejemplo, el tema del crowdfunding o el tema de los microcréditos, la forma de eludir de alguna manera que esa financiación privada de los partidos políticos pueda venir a través de las entidades bancarias, de las entidades de crédito, por los problemas que eso planteó en el pasado, hasta el punto de que una parte importante de la reforma de la ley de financiación de partidos políticos vino a raíz de la posibilidad de la condonación de las deudas adquiridas con los partidos e, igualmente, con el problema de, bueno, de, digamos que se pudiera llegar a formas de condonación encubiertas u ocultas y que, por lo tanto, pues provocan sincera desconfianza. No me atrevo a entrar en el tema de la corrupción porque el tema de la corrupción nos llevaría probablemente no a una sesión, sino a toda la legislatura estar hablando de la misma. Habla usted de estrategias y medidas más profundas. Bueno, pues si podemos concretar de alguna manera en cuáles, desde el punto de vista de la asociación a la que usted representa, deberían ser esas estrategias y medidas más profundas para, de alguna forma, minimizar el tema de la corrupción, partiendo de la base de que yo, quizá por deformación profesional, mantengo que no solo la corrupción está vinculada a temas puramente económicos. Creo que hay también, digamos que una corrupción filosófica, una corrupción que no tiene nada que ver con el manejo de los dineros públicos y que, sin embargo, al final también, de alguna manera, viene a pervertir el sistema. Y creo que también es un tema que es importante y que merece la pena reflexionar sobre él. Y creo que con estos dos temas, bueno, podemos de alguna manera profundizar un poco en todas las cuestiones que ha ido usted planteando y, de nuevo, agradecerle su presencia y su disertación. Gracias. Gracias. Gracias.